Hola, hola, estimados estudiantes de los programas de tecnología en análisis de costos y presupuestos como ciclo formativo de la ingeniería financiera y estudiantes de contaduría pública reciban un cordial saludo. Este mensaje va para las diferentes modalidades en las que estén ustedes y los diferentes niveles de avance que lleven en los programas, sea primero, segundo, tercero, hasta noveno en ingeniería y contaduría, décimo. Lo que quiero contarles es que en estos días enviamos una información a los profesores solicitando que mantengan los altos estándares de calidad y niveles de exigencia en los diferentes cursos, porque pospandemia hemos detectado en las diferentes universidades un permanente requerimiento de los estudiantes a que disminuyamos la intensidad, a que aplacemos exámenes, a que seamos un poco más laxos con los procesos evaluativos, pero resulta que como ITM, como institución educativa de educación superior de alta calidad, tenemos una acreditación que nos da el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación. Y eso pesa sobre nuestra responsabilidad como institución y como programas, porque en el Departamento de Finanzas, el programa de Ingeniería Financiera lleva ya más de 12 años acreditado en alta calidad y es el que le dio origen a la contaduría pública. Entonces, es decir, nuestro tronco común está en esa cobertura de alta calidad y eso nos implica a nosotros una responsabilidad muy grande si no podemos, como institución de educación superior pública, liberarnos a decir, no, vamos a ser mucho más suaves en la exigencia. Entonces, quería hacer el siguiente referente normativo que va desde la Ley 30 de 1992 y uno de sus decretos reglamentarios que es de los más recientes, que es el Decreto 1330, donde se define el concepto de crédito. Se define el concepto de crédito académico y en ese decreto y en los decretos anteriores, 1075 y otras normas, siempre se ha dicho que el crédito académico equivale a 48 horas de dedicación del estudiante para lograr los resultados de aprendizaje y hay unas materias que ustedes tienen que tienen 2, 3 y hasta 4 créditos. Eso significa que al semestre, por cada crédito, sería en la semana 3 horas de dedicación, 3 horas de dedicación por un crédito a ese curso. Entonces, si el curso tiene 2 créditos, deben dedicarle 6 horas a esa materia. Si el curso tiene 3 créditos, 9 horas, que es un día laboral, o sea, 9 horas de dedicación a esa materia. Miren que nosotros tenemos diferentes esquemas de acompañamiento, bien sea en el aula de clase, bien sea con el material que está en las aulas de Arroba Medellín o en las aulas de Campus Virtual y allí tenemos un material con el que hacemos acompañamiento, pero ustedes tienen que desarrollar también un trabajo independiente y eso está concebido en esa definición de crédito. Entonces, las horas de trabajo independiente, pues, son proporcionales a esa hora de acompañamiento. En algunos casos de 2 a 1, en otros casos de 1 a 1. Pero lo que quiero que entiendan es que por cada crédito tenemos que trabajar 48 horas. Es decir, que vengan o no vengan a la institución, porque hoy en día la tecnología nos permite a través de estas plataformas mediar y disminuir ese riesgo de estar movilizándose en motos, en carros, de contaminar y nos permite ser más eficientes y eficaces en el proceso formativo. Pero entiendan que por cada crédito ustedes tienen que dedicar 48 horas en un semestre y, por lo tanto, un curso de 3 requiere 9 horas de una semana o un curso de 2 créditos requiere 6 horas y eso es lo que ustedes están haciendo. Siempre les hago un énfasis. No hay mejor mecanismo para superar las dificultades académicas que estar apasionado y enamorado del programa. Tanto la ingeniería financiera como la contaduría pública son dos programas importantes en este momento para el mundo. Miren que hay una cosa que quería comentarles acá. Ya en este momento al ITM le dieron acceso a una convocatoria del DAT Alemania y probablemente ya una de nuestras estudiantes va a ser de las primeras en irse a través de esta convocatoria con cerca de mil euros mensuales de manutención durante un año y el asunto es que somos de alta calidad y nos toca responder por esa alta calidad. El ITM ya participó en esta convocatoria en noviembre del año pasado. Salieron los resultados y ya estamos siendo partícipes de estos procesos de internacionalización porque somos una institución altamente exigente y seguiremos siéndolo para que ustedes sean los mejores, para que se sientan orgullosos de ese título profesional en contaduría pública o ingeniería financiera del ITM. Espero que disfruten su academia y que sean capaces de superar los retos académicos, los retos evaluativos que los diferentes profesores proponen a través de sus cursos. Que les vaya muy bien y que sigan así motivados y motivados con su programa. Éxitos y feliz semestre.